Sevilla, siglo VI. Un príncipe visigodo. Hermenegildo abjura del arrianismo, energía que negaba la divinidad de Cristo, y se declara católico. Su padre, el rey Leovigildo, arriano como la mayoría de los godos, recurre a las armas y le vence. En su prisionero, Hermenegildo se niega a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, y es por ello martirizado y finalmente decapitado. El santo es representado por el pintor sevillano Francisco Herrera el Mozo, mirando extasiado la imagen del crucifijo, mientras se eleva hacia el cielo por encima del obispo arriano y de su propio padre. Ambos se encuentran horrorizados ante la visión apoteósica del coro de ángeles, inundado por la luz del Altísimo. Los querubines portan los atributos reales de Hermenegildo, la corona y el cetro, así como el hacha con que fue martirizado, mientras tocan instrumentos para acompañar el encuentro del santo con Dios. Recién llegado de Italia, Herrera el Mozo pintó este cuadro en 1654 para el altar mayor de los carmelitas descalzos de Madrid, causando un hondo impacto en el ambiente artístico madrileño del momento. De recargado movimiento y efectismo plenamente barroco, es una exaltación del catolicismo vencedor sobre todo tipo de herejía, sea el arianismo del siglo VI o el protestantismo del siglo XVII.